¿Quién eres vos para quitarme mi llave? ¿Quién es? ¿Y tú por qué estás conduciendo y hablando por celular? Yo te pedí... Oye, te voy a responder. Sí, sí, responde pues, responde. ¿Por qué me has quitado mi celular? 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 Yo le dije que ustedes son autoridades, ustedes no son autoridades. Por favor, a veces es espetar. A veces es espetar. Trae mi celular. Trae mi celular. Es que huevo es. Tranquilo, 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 tranquilo.